Nunca te vi Bailando en una pista sin mirar Nunca te vi Nunca te vi La tierra que no para de girar ¿A dónde fui? De tanto hablar que si tú te vas Nada de nada es un paso más El fuego va Sube la marea Y vuelve todo siempre a cero Nunca te vi Bailando en una pista sin mirar Tus ojos vi Bailando en una pista sin mirar De tanto hablar No te vi 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 Todo vuelve al fin a comenzar Esta vez no supe qué pasó El gol del tiempo me volvió Dos veces por dentro Nunca voy a hablar de qué pasó Mis ojos y el corazón Recuerdan el fuego Y el tiempo pasa Se fue y se irá No entiendo dónde estás Si es que estamos juntos Hermanos en el tiempo Este es el comienzo De una hermosa amistad Y mucho más Si es que estamos juntos Hagamos el intento Las vueltas son del tiempo Pide el paseo De una más, una más Y otra más Esta vez no supe qué pasó El gol del tiempo me volvió Dos veces por dentro Dos veces por dentro Y el tiempo pasa Se fue y se irá No entiendo Entiendo Dónde está el final Tú viene Un momento y el tiempo Para hacer el tiempo Desde que estamos juntos ¡Gracias! 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 Nada que hablar Solo queda el disfraz de los dos Un niño fantasma me dejó No quiero más saber de vos Nadie dice nada y despertamos a la hora de dormir No quiero más saber de vos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuento de terror alrededor de tu expresión De dónde sos No quiero más saber de vos ¡Gracias! 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 Y un paso de caer al vacío, atrás del río, no fue conmigo Y un paso de caer al vacío, atrás del río Y un paso de caer al vacío, atrás del río Y un paso de caer al vacío, atrás del río You play, you play, just enjoy the ride, there's no way back Cause you're so hot, so drunk, so hot to me You're hot, too hot, too hot to me You're so hot, you're hot, too hot to me And you're so hot to me Way down, and I'm never gonna reach you So down, you told me not to fall out All this time, nothing but a puddle toy Way down, and I'm never gonna reach you So down, you told me not to fall out All this time, nothing but a puddle toy And took the ride, from side to side You play, you play, just enjoy the ride, there's no way back Cause you're so hot, so hot, so hot to me You're so hot, you're hot, too hot to me You're so hot, so drunk, so hot to me Cause you're so hot to me You're so hot, you're drunk, so hot to me You're so hot, so hot, so hot, so hot to me You're so hot, so hot to me You're so hot, so hot to me Way down, and I'm never gonna reach you So down, you told me not to fall out All this time, nothing but a puddle toy No, no, me llames mañana No, no, me llames mañana Como ese domingo se desliza de más, en el cielo esa nube deforma más Y no me digas nada, mira el desfile que va, no para más Y no pregunto hasta las heridas que no se van, y no sabían dónde están Justo en ese instante cuando el viento me vuelve a despertar, voy para atrás No, no, me llames mañana No, no, me llames mañana No, no, me llames mañana Nunca más me vendrás a buscar Nunca me vendrás a buscar Nunca me vendrás a buscar Que todo se maniura, se vuelve una rueda Que todo finaliza La ruta nos espera En el bosque Con el fuego ves Y hasta el río quizás Lo que te salva Limpia y disfracha No sabes qué contestar No, no, me llames mañana No, no, me llames mañana No, no, me llames mañana No, 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 me llames mañana No, no, me llames mañana Nunca me vendrás a buscar Nunca me vendrás a buscar Nunca me vendrás a buscar No, 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 me llames mañana Que todo finaliza La ruta nos espera Es una decisión muy simple Si vas a dudar Mejor me voy No da perdón el tiempo Hacer de esto un gran desierto Un laberinto sin control Te deseo lo mejor Pero puedes salvar el juego Este es el tiempo Ha 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 De todas vueltas te vas a margar Ha 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 De todas vueltas te vas a margar Es una decisión Muy simple Si vas a dudar Me voy de acá Pero puedes salvar el juego Estás a tiempo Estás a tiempo Ha 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 De todas vueltas te vas a margar Ha 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 De todas vueltas te vas a margar 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 No te vas a margar No te duro No te vas a margar No te vas a margar Lo siento Ya estás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!